Y, hola, ¿cómo están gente de YouTube? Bueno, estamos aquí con un tutorial de Mortal Kombat porque, pues, es que mucha gente no sabe cómo hacer este Fatality, el Toasty y yo se los voy a enseñar, ahorita vemos Miren, le van a dar un jugador o dos jugadores y van a jugar con un amigo y le van a dar a práctica Fatality, aquí me equivoqué Luego le dan a Scorpion, de preferencia clásico para que le den un trofeo el que ustedes quieran Bueno, en mi caso voy a poner el Sub-Zero Clásico, el Maestro Aquí Bueno, esperamos a que cargue Luego, no le hagan caso a esto Lo que ustedes van a hacer es, mucha gente hace nada más el Fatality así Arriba, arriba, triángulo, este de aquí El Toasty Porque eso aparece y está bien, pero no Se tienen que cubrir, arriba, arriba, luego se descubren, triángulo O sea, se cubren y luego le van a, sin, sin dejar de apretar R2 Van a darle arriba, arriba, se van a descubrir y van a darle al triángulo Es muy fácil Saldría más o menos así Y bueno, amiguitos, espero que este tutorial les haya servido Les haya gustado Póremelo, neta Chao